Es hora de preguntarte si te vas a ir conmigo Tengo el caballo encillao y un pie sobre del estribo Y mi llanura te espera muy llena de coloridos Es hora de preguntarte si te vas a ir conmigo Tengo el caballo encillao y un pie sobre del estribo Y mi llanura te espera muy llena de coloridos Porque yo te quiero, porque yo te amo Si estoy dormido de noche te llamo Toma mi mano, mi más hermosa ilusión Reina consentida, mi estrella encendida Amor de mi alma por todos querida Mas en esta vida quien mandes el corazón Porque yo te quiero, porque yo te amo Si estoy dormido de noche te llamo Toma mi mano, mi más hermosa ilusión Reina consentida, mi estrella encendida Amor de mi alma por todos querida Mas en esta vida quien mandes el corazón Amor de mi alma por todos querida Cuando hay amor de por medio No hay barrera que lo impida Tú me quieres, yo te quiero Ya la dicha es compartida Entonces ya de una vez Vamos a unir nuestras vidas Cuando hay barrera que lo impida Tú me quieres, yo te quiero Ya la dicha es compartida Entonces ya de una vez Vamos a unir nuestras vidas Porque yo te quiero, porque yo te amo Si estoy dormido de noche te llamo Toma mi mano, mi más hermosa ilusión Reina consentida, mi amor de mi alma por todos querida Mas en esta vida quien mandes el corazón Porque yo te quiero, porque yo te amo Si estoy dormido de noche te llamo Toma mi mano, mi más hermosa ilusión Reina consentida, mi amor de mi alma por todos querida Mas en esta vida quien mandes el corazón Porque yo te quiero, porque yo te quiero Toma mi mano, mi más hermosa ilusión Reina consentida, mi estrella encendida Amor de mi alma por todos querida Amor de mi alma por todos querida Mas en esta vida quien mandes el corazón Porque yo te quiero